El día 4 de agosto, en camino a Villa Esquiú, kilómetro 6 y medio, una distribuidora, es sorprendido por 5 a 6 sujetos fuertemente desarmados, reducen el personal, despojan de todos sus elementos y proceden también a sustraer un rodado. Varios allanamientos realizados por la policía de la provincia de Córdoba, en Barrio Yofre, arrojó el resultado de 11 armas secuestradas y 4 personas detenidas, con antecedentes policiales la mayoría. Estas armas, presuntamente, eran utilizadas para cometer diferentes hechos delictivos. Se realizan 3 órdenes de allanamiento, más precisamente en el sector de Barrio Yofre. Más para precisar, es sobre la calle Preciado, al 3.400. En ese lugar, de uno de los domicilios, se procede al secuestro de 11 armas de fuego y se logra la detención de 3 personas. Es el padre, juntamente con sus dos hijos, también mayores de edad. Y en otro domicilio, colindante a este, se secuestran 4 armas más de fuego con otra detención más. Carecen totalmente de documentación. Y bueno, queda la parte investigativa, continuar con la investigación para ver si tuvieron algún tipo de relación en la participación de los hechos delictivos. ¿Qué tipo de armas son? Son escopetas, tenemos revólver 38 Special, revólver calibre .357, una 11-25, una 9 milímetros, escopetas 12-70, calibre 22. Todas esas son las armas que tenemos secuestradas.